Música Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Nairu Que tal, que tal Estamos aquí en el PTS y como bien sabéis Ayer saque los Ayer saque los patch notes Y hoy toca enseñaros un poco las cosas que van a sacar En primer lugar, tenemos muchas cosas Tenemos Kukulkan Tenemos nuevo Arane que ya la he probado Y os puedo decir que está rotísima También he probado al nuevo Odin que también está rotísimo Y bueno, vamos a probar primero la skin de Freya Para que la veáis todos En esta ocasión no voy a sacar ningún tutorial Porque bueno, podría sacar un tutorial de Arane La verdad porque Porque es totalmente diferente A la otra Arane Pero bueno Ya veré a ver lo que saco Bien, vamos a probar un poco la skin de Freya Que la verdad ya la está probando Y básicamente ahora a Hyred le ha dado por meter skins Skins de colores, ¿no? Skins de colores que van cambiando Es una pasada Sinceramente es una pasada Esta skin Es una pasada Y nada Simplemente Es una pasada esta skin La verdad que tanto Bueno, me gusta más el sonido de la skin Que la skin en sí Bueno, a ver La skin en sí mola Veis que la espada va cambiando de color Por lo tanto Los ataques son de distintos Y como estáis viendo Como tengo el juego al máximo No sé por qué está esto Tengo el juego al máximo Casi al máximo Vale Por lo tanto La skin se ve muy, muy, muy bien ¿No? O sea, se ve realmente bien Ahora veremos los diferentes ataques Vais a ver el 2 Que es para pushear Mirad Mirad el 2, ¿eh? Y el sonido El sonidito es brutal Brutal Vamos a ver el 1 Mirad Mirad que pasada Y ahora Vamos a ver El 3 Que pasada Sinceramente Una pasada, ¿no? Vamos a subir al nivel 5 Para que baila ulti Y poco más, ¿no? Y Ahora Vais a ver Cuando suba De level Mirad Que pone Level up Que pasada Chavales Que pasada Vamos aquí A presionar un poco A Rá Epa Que te doy Una tarta Dios Como mete No freya esto La virgen La virgen A mi freya No me suele gustar Porque Porque tengo mucha Muy mala Puntería Con los básicos Me pasa con Como con los AD carry A mi los AD carry No me suelen gustar Porque tengo muy mala Puntería Vale Ya tengo para Tirar la ulti Por lo tanto Vamos a ver Cuando venga un poco Es que es brutal El sonidito que hace El sonidito que hace Es brutal Mirad Mirad Opa Bueno voy A tirar la ulti Para que lo veáis Y Buah A ver si muere Epa Bueno Ya habéis visto un poco La skin de freya Para mi es una Pasada Es una pasada La verdad que si Y bueno Volvamos al lobby Que tenemos muchas cosas Que enseñar Vamos a enseñar A Kukulkan Ahora mismo Vale Los que Kukulkan Lo tengo al 10 Veis Kukulkan diamante Me han dado Todas las skins Menos la recolor Que en su día No la compré La recolor Esta bastante guapa Para ser una recolor Pero La verdad es que La original mola ¿No? A Kukulkan Nos ha ido totalmente Del juego Aquí tenemos A Kukulkan Tenemos a Kukulkan Aquí mismo Tenemos a Kukulkan En Kukulkan O sea La skin de Dragón sagrado Es ahora A Kukulkan ¿Vale? Inclusive A ver Emoticulo No Inclusive la voz Mirad La voz de Dao Kwan Se la han puesto A esta skin Y la de Kukulkan Se la han cambiado ¿Vale? Vale Pues realmente Voy a probar Un poco Voy a probar A Kukulkan Para que veáis Para que veáis Los cambios Que tiene Aunque no tiene Realmente muchos cambios ¿Veis? Puedo elegir La skin Dao Kwan La skin Dao Kwan O Kukulkan ¿Vale? Ya Mola ¿No? Mola Porque así Sabemos que A Kwan No ha sido quitado Totalmente Del Del juego ¿No? Vale Vamos a Vamos a ver Los cambios Que tiene Ahora Como estamos viendo Aquí Tiene Este Este indicador Que es la pasiva ¿No? Mirad Si yo me compro Ahora mismo Mana Mirad Tenemos 20 Ahora De pasiva Si ahora mismo Me compro Mana Mirad Sube Sube el daño Aunque me haya comprado Un objeto De protección física Pero al tener mana Con la pasiva Gana ¿Veis? Gana O sea De lujo ¿Eh? Bueno Vamos a hacer una compra estándar Igual que antes Igual que antes Compra estándar Eh Compra estándar Compra estándar Compra estándar Realmente nada Por lo tanto Voy a subir Al nivel 5 Tiraré un par de ultis Y pista ¿Vale? O sea Por lo tanto Mirad El tornado Simplemente es lo mismo Lo que pasa es que ahora Se ve que salen Unos rayos ¿No? De Del viento este El 1 es exactamente Igual Es como el El squad de antes Ahora es Cefiro Simplemente Le han cambiado Los nombres Y Y poco más O sea Y bueno Y la skin ¿No? Ya está O sea Tampoco hay mucho más que Que enseñar De Del De Kukulkan Voy a subir al nivel 5 Tiro la ulti Y ya Y ya está Vamos aquí a hacer un poco de presión Como si fuese Una ranked Como si fuese una ranked Y la palmas Vale pues ya soy Nivel 5 Voy a intentar Tirársela A Ra Y nos iremos Nos iremos A enseñar A Odin O a A Arne Vamos aquí Vamos a ver Vamos a intentar Tirársela Perdón Vamos a intentar Tirársela Si viene A limpiar minions La clave La clave para tirar La ulti De O cuando viene Es tirar el 1 Buah He fallado Ahora Ahora lo Volveré A intentar Estirar el 1 Bien A ver si puedo Buah Fallé Es que Ra Hace unos movimientos Tan aleatorios Sumados A que me acabo De levantar Vamos a ver Tiramos El 1 Y tiramos La ulti Va Bueno Le he dado ¿No? Vale Pues ya está Habéis visto Esa ulti Como si fuese De De diamante Pues ya está Bien Habéis visto Que aquí El lobby Es bastante Diferente Han cambiado El lobby Aquí Podemos ver Cosas ¿No? Han cambiado El lobby La odisea La odisea Ahora en la odisea Tenemos La de mercurio Tenemos El guard del coliseo Tenemos La moneda De ses tercios Y aquí Lo de Destructor De píxeles Freya Que ya Estamos en camino Hacia La sección Nórdica ¿No? Aquí parece Como un barco De vikingos Que será El nuevo Nuevo Me jode Mucho Tener que Comprarme La skin De Freya Me jode Realmente Mucho Porque No uso A Freya No uso A Freya Ni tengo Ni tengo Intención De 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 Usarla Demasiado ¿No? Por lo tanto Me jode Tener que Comprarme La skin Para Terminar La odisea Pero bueno No pasa nada A ver Que más os puedo enseñar Bueno Si Os puedo enseñar Vamos a Jugar con el nuevo Odín Jugar con el nuevo Odín Que lo he estado Que lo he estado Pasando Y es una Puta Pasada Una puta Pasada Una pasada Pero pasada Espero Que lo bajen A Odín O Que le Que le hagan un Fitch Porque no es normal Lo que mete O sea No ha cambiado Realmente Mucho Desde O sea Solo Ha cambiado Una habilidad Que es el 2 Pero Ahora tiene un combo Bastante Que tiene Bursteo ¿No? Vamos a ver Mirad Por ejemplo Mirad El 2 Esto es la salud Bueno El 2 Puede llegar a quitar 400 Y el 1 Puede quitar 300 O sea Imaginaros Lo que Lo que mete El pao este Vamos a hacer una compra Estándar aquí De botas Un par de pociones Y El Hawk Vale Voy a hacer una partida Normal Como Como si fuese Esto Un arranque Tampoco Tengo que explicaros Nada Solamente El 2 Es un escudo ¿Vale? Ahora El 2 Es un escudo Que Nos da vida Amortigua daño Y revienta ¿No? Vale Vamos aquí Vamos a hacer Un sermana Tranquilamente Vale A ver Voy a hacer una Una mini explicación Rápida De las De las habilidades De Odin Vale El 1 Launch Launcher ¿Veis? El salto No tiene más Salto de antes No tiene más El 2 El escudo Nos pone un escudo Y pasados 3 segundos Peta Con el daño Que nos ha puesto ¿Vale? El 3 El 3 El 3 El 3 de antes Y el 4 La ult ¿Qué pasa? Que Odin Ahora tiene Tiene un combo Que es brutal ¿Vale? Si nos ponemos El 2 Y el 1 Automáticamente El escudo Del cipote Y ahora Y ahora Vais a ver Lo que pega esto A un personaje O sea Ra O sea Es que esto No es normal Quien diseñó esto Se le fue mucho La pinza ¿Vale? Que Odin Estaba muy atrasado En cuanto a Hércules En cuanto a Chuck En cuanto Inclusamente En cuanto a ti Yo creo Mirar Mirar El combo Mirar 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 Lo que le he quitado A nivel 5 Mirar Media puta vida O sea Esto Esto es insane El daño Que tiene Odin Ahora mismo En el PTS Es insane Incluso Incluso va A morir Uff A ver Realmente Realmente Acertar el combo De el 2 Y el 1 No es fácil Porque es Bastante chungo De De acertar Pero Pero bueno Vamos a intentar Matar a Arda Uff Vamos a tirar La ultia aquí Aquí te vas a morir Aquí te vas a morir No, 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 no Por mi puta madre Tú te mueres Ahí está Y yo también me muero Va No pasa nada Nada Voy a jugar Un poco más con Odin Porque la verdad Es que me está A ver Lo que Lo que he visto Nuevo de él Es que me está Me está gustando Bastante Porque Ya os digo A mi Los guerreros Me suelen Gustar mucho Pero Como estaba Odin Antes No me gustaba Para nada Pero ahora Ahora Me puede llegar Me puede llegar A gustar mucho Porque es que Es eso Mirad Lo que Le voy a quitar a Arda Ahora Uff Fallé El rango El rango es corto Y acertar El combo De lejos Tiene su miga Pero bueno Aparte que yo Con Odin No suelo jugar mucho Y tampoco tengo Mucha experiencia Mirad 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 lo que Le he quitado Al loro perico Al loro perico Y como salgas Te encierro Cambios Cambios Ahora El 3 Sigue siendo Lo mismo Lo mismo De antes Daño por golpe Relentización Realmente El 3 No pega Ahora No pega Nada Mirad 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 Que daño Tiene Odin Tío Mirad El daño De Odin Por favor Miradlo Que pasa Tío El 3 Realmente No hace Una mierda Es para hacer El El slow Y la ulti Ahora Ha cambiado Bastante Ah si Bueno Ahora os explico La pasiva Ahora Din Baja El attack Speed Dentro Del círculo Y El healing Reduction El 100% O sea Imaginaos Ahora mismo Imaginaos Que Ra Es Afrodita Y La encerramos ¿Veis? Mierda Estoy sin maná Mirad Si Si ahora Se Quisiera Curar No Podría Curarse ¿Por qué? Porque Con 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 la ulti De Odin Anulamos Anulamos El El healing Anulamos el healing Un 100% Al loro perico Al loro perico Chavales Al loro perico De la de Gea Vale Que más cosas La pasiva La pasiva Ha cambiado Ahora mismo La pasiva Si un enemigo Muere En el círculo De Odin Este ganará Poder físico De forma permanente Se puede acumular Varias veces Es un buffo Que se puede acumular Diez veces ¿Veis esta Marquita De De aquí? Dios Como me he hecho El buffo Mirad Mirad el buffo Al loro perico Bueno Es esta marquita Que veis En el circulito De aquí Vale Eh Ah Hijo de puta Ra Bueno Es la marquita De aquí Y Se acumula Diez veces ¿No? Esto sucede Dios Que daño Tío Que daño Tiene Que daño Tiene Está rotísimo Esto Eh Esto sucede Cuando muere Alguien En 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 la ulti De Odin ¿Vale? Nos da un buffo De De Diez por De diez Puntos Eh Incrementado Eh Más cosas Más cosas Vale Eh Esto tiene muy Poco CD ¿No? La ulti Tiene muy Poco CD Vale La ulti La ulti La ulti Tiene muy poco CD Ahora Diene treinta segundos O sea Con la Jotuns Mirar Con la Jotuns Y Al nivel Veinte Tiene treinta segundos O sea Estoy Treinta y nueve Ahora mismo Uff Fallé Vale Más cosas La ulti La ulti Ahora No podemos Cancelarla O sea No puedo salirme De ella Solamente Con el salto ¿Vale? Solo podemos saltar O sea Salirnos Con el salto ¿Vale? Y nada Si usamos El escudo Sin el salto Simplemente Nos pone Un escudo Que nos Amortigua daño Y Al cabo De tres segundos Explota Con la vida Restante ¿Vale? Obviamente Mirad Ahora os Enseñare La tara O sea La posible tara Que tiene El escudo Mirad Si nos Ponemos El escudo Y nos Quitan Vida No vamos A pegar No vamos A pegar Nada ¿Por qué? Porque Realmente El daño Del escudo Pega Cuando Cuando Hacemos El combo Con el Con el Con el Uno Pero también El escudo Nos puede Salvar Muchas vidas La verdad Puede salvar Muchas vidas Mirad Mirad el daño El limpiado La línea Con la minga Ahora muerto Y bueno Vamos A salirnos Perdonad Y vamos a jugar Un rato Con Arane Que también Está rotísima La recolor De Arane No se ve bien O sea Está bugueado Sería Este Sería Esta Esta carta Que estáis viendo Pero no puedo A ver Un amigo Wart Taki Wart Vale Vamos a jugar un rato Con Arane Para que lo veáis Que Arane Si que Ha cambiado Totalmente Todos los Todos los ataques Y podría hacer Un tutorial De hecho Voy a hacerlo ahora Un mini tutorial Improvisado Un mini tutorial Improvisado De Arane Vamos a ver Está bastante bien Ahora Aunque No la voy a usar Mucho Porque No la voy a usar Ni fu Ni fa Pero bueno Eso si Sigue teniendo El push Totalmente Lamentable Totalmente Lamentable Vale Vale Voy a explicar Primero El número Cuando Me haga El 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 Buffo de mana Como Estais viendo La interfaz Ha cambiado Personalmente A mi Me Me gusta Más Que la Anterior A muchos No Pero A mi Si Vamos A ver Vamos A ver Vale Esto Sin problema Bien Os voy a explicar Un poquito Habilidad Número Uno Venom Al activarse El próximo ataque Básico De arane Hace daño Adicional Le infecta Al objetivo Con venom Causando daño En el tiempo Y curando Arane Cada 0,5 Segundos El uno Nos permite Es un buffo Que nos aumenta Que hace más daño Adicional Y como podemos ver Nos permite Curarnos Una barbaridad O sea Nos curamos Una barbaridad Simplemente Eso Hacemos daño Adicional Y aparte Nos curamos El 2 El 2 Es el stun De arane Pero es un Es un stun Un tanto Especial Como vais a ver Ahora Como vais a ver Ahora A curarnos Un poco Aquí El push Sigue siendo Lamentable Mirad El El stun Ha muerto Ya Porque es Es que Este bicho Está rotísimo O sea Arane Está rotísima Ahora Os explicaré Esas arañitas Veis El 2 Arane El 2 Nos aumenta El attack speed Una burrada Y el stun Y el stun ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer Para stunear? Simplemente Tenemos que acertar 3 Ataques básicos ¿No? Qué pesada es Pesada es Mirad Eso sí El push De arane Sigue siendo Lamentable ¿No? Pero bueno Pero bueno Mirad A ver si Reaviene Mirad Activamos Joder Putorra Activamos El del Joder Ven aquí Activamos El 2 ¿Veis? Le hemos Convertido En capullito Voy a ir a base Porque no Me la quiero jugar Activar esto Vale Vale Para Stunear Al enemigo Con el nuevo Stun de arane Tenemos Que Acertar Con el Buffo Del 2 Activado Con el Cucun 3 Ataques Seguidos ¿Vale? Ahora Os lo Explicaré Mejor A ver Si Reaviene Es que Es muy pesado Osea Es muy pesado A ver Mirad Un ataque 2 3 No He fallado Estoy un poco Concentrado Porque no Quiero morir Ahora mismo Joder Que pesado Es el Ra de mierda Tío Es muy pesado Tronco Mirad Vamos a ver Ahora ¿Veis? ¿Veis? El 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 Y se va a ir Ah no Ha muerto Bueno Ya habéis visto El stun Ahora voy a pasar A aplicaros La telaraña Que es la pared Esta que Que suelta Ahora me hace girar Una pared de telaraña ¿Veis esto? Bueno Ahora os lo Os lo explico A ver Es el antiguo Vale Vale Mirad esto ¿Veis? ¿Veis esto? Vale Esto dura 4 minutos ¿Vale? Esto dura 4 minutos Y lo podemos Poner En cualquier lado Del mapa Por ejemplo Que se yo Aquí mismo Esperad ahora Que se Que se Que se recargue La habilidad Aquí mismo Mirad ¿Veis? Podemos tener Solamente Dos ¿Vale? Solamente Dos ¿Y qué hace? ¿No? Hace que Por ejemplo Imaginaros que somos Un enemigo ¿No? Pasamos por aquí Rompemos la telaraña Y automáticamente Ah no Yo no puedo No Vale Yo no la Apeto Vale vale Nosotros No la Reventamos ¿No? Bueno Ahora Ahora Vamos a hacer que Rae Pase por Esta telaraña Y vais a ver Que hace Mirad Ahora cuando Limpiamos la línea A tirar el Jove Mirad Ah No pasó No pasa nada Que es un cagado Tío No sale El hijo de puta Bueno El uno Un buffo Que nos cura Y nos da daño Adicional El dos El stun Que nos aumenta El attack speed Y tenemos que acertar Tenemos que acertar Los ataques básicos Para Para stunear Y el tres Y el tres Es la pared de arañas Que cuando pasa La gente Salen dos arañitas Pequeñas Y nos revela En el mapa Quien la ha pisado ¿No? Quien ha pisado La La trampa Por así de Decirlo ¿No? Vamos a matar La ra Porque Me está Tocando los cojones Mirad que daño Tiene el arne Mirad que daño Tiene el arne Vamos a tirar la ulti ¿Veis aquí? Nos suda todo el pepino Y lo matamos Habéis visto La ultimate ¿No? La ultimate Nos pone En el En el techo Durante cinco segundos Nos da Un movement speed Bastante considerable La verdad Bastante considerable Eh Y Caemos en el En el suelo Arrolla Aplastando a nuestro rival ¿No? Por ejemplo La pared esta Se puede poner aquí En justa Mirad Aquí Seguro La va a traspasar Seguro La va a traspasar Y nos va a indicar La posición Del enemigo Aparte Saldrán dos arañitas Que le pegarán ¿No? Daño de bloody Velocidad de movimiento Y ralentización ¿Vale? Aparte Cuando alguien pasa por aquí Aparte Cuando alguien pasa por aquí Eh Se Se le ralentiza Bastante Mirad Se le Se le ralentiza bastante Y aparte A nosotros Nos da Velocidad De movimiento ¿Tú quieres morir? Pues vas a morir Mirad 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 el daño Que tiene al arne Y estoy sin ulti Eh Si no Es más Voy A seguirlo 3 2 2 1 Ultimate Vas a morir Que basta Como muela Como muela Cuidado Pues nada Vamos a hacer Vamos a hacer Resumen de habilidades Resumen de habilidades El 1 Daño Es un buffo Que te da daño Adicional Y la curación Por ciclo ¿Vale? Te curas Cuando tiras auto-attacks Creo El 2 Es el stun Te da Cuando activas Te da un buffo De attack speed Enorme Mirad 40 50 60 70 80% De daño Y aparte Te da El stun Que tienes que acertar Los 3 golpes ¿Vale? Luego La telaraña Como podéis ver Podemos poner 2 En todo el mapa Y cuando el enemigo Lo pisa ¿Vale? Salen 2 arañitas Nos sale En el mapa Quien La ha pisado Al enemigo Le relentiza Y a nosotros Nos da velocidad De movimiento ¿Vale? La ultimate Como estáis viendo Al arne Se sube al techo Durante 7 segundos Nos aumenta La velocidad De movimiento 50% Que es una barbaridad Y aparte Tiene este Elevado daño Que a nivel A nivel Le han bajado Esto Antes era 500 Bueno Hace bastante daño La ultimate Esta Y aparte Gráficamente Está impresionante Eso sí No traspasa Muros No traspasa Muros La ultimate No traspasa Muros Ni paredes Así que Tampoco Tampoco Y bueno Voy a hacer una Build standard De arne Considerando Ahora que tiene Bastante Life steal Yo creo Yo creo que Ahora Al arne Se va A llevar Así Yo creo que Al arne Se va A llevar Así Se va A llevar Con esto Se va A seguir Llevando Con Jotun Yo creo Y a partir De aquí Se va A seguir Se va A seguir A crítico Porque No así La verdad Es que La verdad Es que No nos Hace falta Life steal Con el 1 Ni attack speed Con el 2 O sea Yo lo Llevaría Sinceramente El martillo Congelado Porque No Me lo Pondría Yo Lo seguiría Llevando Así El orden No es El Exacto Yo Haría esta Build Y de último A lo mejor Me pondría Hidraslamen Me pondría Hidraslamen A ver ¿Dónde está? Hidras ¿Dónde está aquí? Hidraslamen O Me haría Start Con el Hercicero De trascendencia O A lo mejor Me pondría Me pondría Hoja bruja ¿Por qué no? O sea Esta build Estaría bastante Bien Con arande ¿No? Yo creo Ya que no necesita Velocidad de ataque Porque con el 2 Gana muchísimo Tampoco necesita Life steal Porque con el 1 Se cura bastante Tiene bastante Sustain Y Y nada Simplemente Reducción de Coldown Crítico Y esto Para Para chasear Mejor ¿No? De Tampoco Yo creo que Esta build Estaría Bastante Bien Bueno gente Espero que os haya gustado Todo Todo Del nuevo Parche Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos Con Kukulkan Adiós ¡Suscríbete al canal!